Presentamos Entrevista En la ciudad de Ibarra Deben tomarse medidas a este respecto Y recordarle a la policía Las médicas y los médicos del país Siguen expuestos también En los hospitales nivel 3 No hay presencia policial No esperemos a que haya otra desgracia Con estos niveles de violencia Porque en los hospitales también Se necesita resguardo policial Respecto al tema del cuadro básico de medicamentos Efectivamente la Federación Médica Ecuatoriana No de ahora, desde el mes de julio del año 2018 Estamos presionando a la autoridad sanitaria Para que ya acelere la publicación Del cuadro básico de medicamentos Que ha sido revisado por más de 4 años Ya vamos entrando al sexto año En el cual Ecuador no cuenta Con un cuadro básico de medicamentos actualizado La Comisión Técnica del CONASA Culminó la revisión de este cuadro El año pasado, en el mes de julio Sin embargo, el Ministerio de Salud Pidió una nueva revisión De los productos que estaban incluidos En el cuadro básico Dijeron que iba a ser originalmente 3 meses Ya van más de 6 meses Estamos en enero del 2019 Seguimos en cuadro básico de medicamentos Y grupos de pacientes Asociaciones de pacientes Con enfermedades catastróficas Oncológicas, perjudicados Y gente que se está muriendo Por falta de medicamentos actualizados En los hospitales del país Ahora, ¿qué hacer ante esto? Si bien es cierto ya Como usted dice Se ha venido esto tramitando Desde hace 4 años ¿Qué hacer ante esto? ¿Quién tiene la responsabilidad De ejecutar esta situación? Bueno, aquí viene lo curioso del caso Porque el año pasado Y digo enfáticamente Tenemos una buena relación Con el Ministerio de Salud Conversando con quienes Forman parte de esta institución Sabíamos que el problema real Es por falta de financiamiento Para comprar los medicamentos En el cuadro básico Se estima entre 150 millones O 200 millones de dólares Que harían falta para esto Ahora ¿Qué porcentaje ¿Qué porcentaje de medicamentos No han sido actualizados De los medicamentos básicos? Sí, cada vez la ciencia avanza Por ponerle un ejemplo licenciado La leucemia mieloide crónica Que antes era una enfermedad El cáncer de la sangre Que era una sentencia de muerte Ahora Se puede curar tomando pastillas Por vía oral Pastillas que no las tenemos Incluidas en el cuadro básico Esa es la necesidad De ir actualizando El cuadro básico Que lo dice la ley Debe ser cada 2 años Sin embargo Ya vamos para 6 años Y no se actualiza Ahora Como le decía Lo curioso de esto Es que mandamos oficios Al Ejecutivo Al Ministerio de Finanzas Al Frente Social A todos los organismos De aquí del país Y a ninguno Le pareció interesar este tema Y seguimos en la misma situación Y ahora ojo Me atrevo a decir Hasta donde tengo conocimiento Que el cuadro básico Simple y sencillamente No se va a publicar Según me han informado Algunas fuentes Cercanas al Ministerio de Salud Ahora se está tratando De buscar Conflictos de interés En los miembros De la Comisión Técnica Esta de Medicamentos Para demostrar Supuestamente Que hay injerencia De la industria En la redacción De este cuadro básico Entonces El Ministerio de Salud Parece ser que va a seguir Buscando el calor En las sábanas Y no quiere enfrentar El problema real Que es que no hay plata Para comprar el cuadro básico De medicamentos En su nueva actualización Recordemos que el presupuesto De salud Para este año Fue disminuido Se cuenta solo Con 3 mil millones de dólares Que de por sí Ya no alcanzaba En el año 2018 Ahora en el año 2019 Sigue sin alcanzar Siguen faltando Los 150 millones de dólares Para el cuadro básico Y sin embargo Se hace creer Que no pasa nada En salud Que todo está bien Que los medicamentos Alcanzan Y que no hay gente Muriéndose Ustedes como Federación Médica ¿Qué es lo que van a hacer A futuro Frente a esta situación? Bien Esto es justamente Lo que estamos haciendo Transparentar Esta situación A nivel nacional Porque como le digo El año pasado Mandamos oficios Al Presidente de la República Al Ministro de Finanzas Al Ministro de la Política A los asambleístas Etcétera Etcétera Y nadie Tomó cartas En este asunto Hay un hincapié en esto Nadie A lo mejor Si me escucha El Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner A lo mejor Con el nuevo cargo Que ostenta Puede intervenir En este tema Porque no parece Que hay gente interesada Las asociaciones de pacientes Se han cansado De contactarnos Como Federación Hemos tomado medidas Al respecto Hemos estado En la Comisión de Salud De la Asamblea Y sin embargo Este tema Parece tan escabroso Que no lo quieren enfocar Repito Yo honestamente Pienso que no van a publicar El cuadro Me atrevo a decirlo Emplazo públicamente Al Ministerio de Salud Que me desmienta Que hagan transparente Cuáles son las moléculas Que le parecen tan caras Para comprar Y que busquemos Una solución Como país Para que no se siga Muriendo la gente Pero si seguimos Buscando el calor En las sábanas Primero Que las moléculas Según me dijeron Eran experimentales Ya lo volvieron a revisar Ya está para ser aprobado Ahora ¿Por qué no lo aprueban? ¿Qué conforma Esta comisión Que justamente Se hace Esta lista De medicamentos vacíos? ¿Qué instituciones ¿Qué organismos Qué entes Conforman esto? Sí La ley del Sistema Nacional de Salud Creó en su momento Varios años atrás El CONASA Que es la Comisión Nacional de Salud Dentro del CONASA Están todas las instituciones Involucradas con salud Entiendas El Ministerio IES Policía Fuerzas Armadas Junta de Beneficencia Solca La Asociación de Facultades Escuelas de Medicina Y muchas más Son más de 12 organizaciones Cada una de ellas Envía a un delegado Incluido Federación Médica A una comisión especial Que se llama La CONAMEI Comisión Nacional de Medicamentos Insumos Esta es la comisión Encargada de hacer La revisión de los medicamentos Del cuadro básico Que repito Debería demorarse Dos años Para ser actualizada Ya van más de seis Esta comisión Terminó su trabajo En julio del año pasado El Ministerio de Salud Pidió una prórroga Para que se revise Nuevamente Y dijeron Claro Porque era por problemas De la sostenibilidad Del financiamiento Del Sistema Nacional de Salud Esta revisión Ya fue terminada Tengo entendido Hace 15 días Pero el tiempo Sigue pasando Y no hay una convocatoria Por parte de la Autoridad Sanitaria Para que esta comisión Del CONASA Se reúna Lo apruebe Y lo publique Solo estamos esperando La publicación del cuadro No se espera nada más Gracias doctor El doctor Ernesto Carrasco Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana Vamos a hacer Una pausa Al volver La información deportiva No se vayan No se vayan